Me llamo Mero Castillo, tengo 22 años, nací en Houston y estoy leyendo para la parte de Bennington. Y cuando ya estaba por acabarse el juego, dos, tres, tres, dos, uno, ¡pum! De tres sabía que lo tenía en mis manos. Oye, ¿alguna vez te has preguntado si pudiéramos jugar para el extranjero? No sé, lejos del mundo, mi hermana vive ahí en Texas. ¡Fuea! 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 Gracias por ver el video.